¿Qué tal Edgar? Muy buenos días y por supuesto muy buenos días a la gente que se encuentra ya en casita, ansiosa por saber la información por supuesto en esta mitad de semana. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos con la información? Actualmente nos estamos encontrando a 61 grados, el porcentaje de humedad es de 73%, el polo en el día de hoy estará alto para las personas que tienen alergia tomen sus precauciones. El oleaje estará entre 3.6 a 3.9 pies de altura y el viento oscilará entre 6 a 10 millas por hora. Ahora pasamos con la información, San Isidro se mantendrá 67.59, Chulavista bastante similar 67.58, San Diego igualmente 67.60, El Cajón 73.57, La Joya 64.57. Ahora vamos para Oceanside, se mantendrá 66.59, tendremos bastantes nubes el día de hoy, pero no se preocupe, también momentos de sol. Poway 72.55, Carlsberg 67.59, Alpine subirá un poco la temperatura, 72.49 y habrá bastante sol el día de hoy y Julian se mantendrá 69.42, también con bastante sol. Ahora vamos a ir a Baja California, Tijuana se mantendrá 68.56, Rosarito 64.58, también con bastantes nubes el día de hoy, Ensenada 69.58, Mexicali y la capital continúan las altas temperaturas 98.65 y Tecate 74.49, también con bastante sol el día de hoy. Hasta aquí la información, que pasen un excelente día.